Los de Marvel y Disney son unos reverendos hipócritas, constantemente nos hablan de que todos los cuerpos son hermosos, de que hay que normalizar todo tipo de bellezas, que hay que aprender a aceptarnos y resulta que ellos bajo ninguna circunstancia quieren que se le vea el paquete inflado a Namor, tan como lo oyes, mira nada más. Fans de Black Panther Wakanda Forever se quejan porque Marvel cambió detalles físicos de Tenoch Huerta para la película, Tenoch Huerta es Namor el niño sin amor, Namor, la película cuenta con gran aceptación por parte de los fans del MCU, entre comillas porque ya hemos visto que en realidad cuenta con una aceptación normal, vale hasta ahí. El MCU estrenó Black Panther Wakanda Forever el 11 de noviembre y más allá de las críticas positivas que recibe y la gran aceptación que tuvo la película, los fans se quejan por un detalle muy peculiar, muy particular. Con tecnología CGI, que aquí mismo te recalcan que es imagen generada por computadora, según sus siglas en inglés, los productores de la película ordenaron a los editores reducir el miembro, el paquete, el nepe del actor Tenoch Huerta para la película, por tratarse de una cinta distribuida por Disney, escribió Sensacine. Muy particular, los mismos que agarraban y ponían esto, el desnudo de Thor en Thor Wakanda Thunder, enloquece a los fans, sus nalgas es todo lo que necesito en mi vida. Los mismos que pusieron a She-Walk en un tremendo perreo intenso, lo recuerdas, un perreo espectacular, ¿recuerdas eso? También que hablaba de las nalgas del Capitán América y que incluso cuestionaba la vida sexual del Capitán América, diciendo y argumentando que supuestamente existía una posibilidad de que él fuera virgen. ¿Recuerdas todo eso? Qué curiosidad, ¿no? Me parece una excusa muy particular, muy irónica decir verdad, que hay que adaptar por la cinta si no sé qué. Ahora que lo pienso, ¿cuál es el color de piel de Thor? Es blanquito, ¿no? ¿Cuál es el color de piel de Capitán América de Chris Evans? Blanquito. ¿Cuál es el color de piel de She-Walk? Blanquita, de hecho, sí, es blanquita. ¿Y cuál es el color de piel de Tenoch Huerta? Uy, 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 no estaremos aquí incurriendo en un acto terrible, un acto de poca aceptación. ¿Cómo es posible que a estos otros personajes sí se les pueda sexualizar? Pero a Tenoch Huerta no. Bajo ninguna circunstancia se le puede ver el paquete. Se le puede ver el miembro, se le puede ver el nepe. Interesante. Vamos con lo siguiente. Aquí mismo dicen, así se quejan los fans de Black Panther Wakanda Forever por la edición del miembro de Tenoch Huerta. La película dirigida por Ryan Coogler está enfocada para toda la familia. Ok, igual Thor Wakan Thunder, ¿no? Por ello, igual, Woke Lightyear está enfocado para toda la familia. Igual, un mundo woke, un mundo extraño, un mundo progre está enfocado para toda la familia. ¿No? ¿O me equivoco? ¿No estas películas están enfocadas para toda la familia? Me pregunto. Por ello, en todas las películas de Marvel no hay momentos tan terribles o íntimos entre los personajes. Y Black Panther Wakanda Forever no es la excepción. Sin embargo, algunos fans descubrieron algo inusual. En la entrepierna del actor. Miren nada más en lo que se fijaban los fans de... De Marvel, ¿no? Obviamente, todos estos seguramente son más tirando al wokeismo. Pero bueno, miren, sí, claro. Esta persona, su nickname dice... Que ama libras. O sea, le gusta el horóscopo. Ya nos podemos dar una idea de la clase de personas que son aquí. Entonces, sí, dicen... La producción habría editado el miembro de Tenoch Huerta, volviendo a Namor visualmente aceptable para todas las edades. Se lo redujeron. Le redujeron el paquete a Tenoch. Pobre. Los fans descubrieron el particular detalle. Porque a lo largo de la grabación se filtraron imágenes de los actores Mabel Cadena, Letitia Bright, Lupita Nyong'o y el resto del equipo detrás de cámaras. Además, los ajustados shorts de Namor mostraban que el físico del actor no es el que aparece en pantalla grande. Miren, un segundo. Esto es, creo que un video, ¿no? Creo que esto es un video. Miren nada más, miren nada más, miren nada más. Miren, 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 miren. Bailando. Bailando el Tenoch Huerta, ¿lo ven? Aquí está bailando. Dale con todo. Y aquí dicen Tenoch Huerta detrás de escenas, vale. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar la película. Wakanda Forever y Black Panther en verdad son las dos mejores películas del MCU. Y Tenoch Huerta es una gran inclusión. Es que hay que aceptar, hay que ser diversos. Odio que hayan borrado su CGI con su bulto, ¿no? Escribió un supernauta. Otro publicó que para los artistas de CGI que estuvieran encargados de editar la entrepierna de Tenoch Huerta en la película, ¿cómo se siente que su trabajo haya hecho el mundo un peor lugar? ¿Cómo crees, por favor? Mientras que otro prefirió poner en práctica su sentido del humor. Devuélvanle el nepe a Namor. Y dicen, oh, imagina ser el artista de efectos visuales que tuvo que editar su entrepierna cuadro por cuadro. Claro, claro. Por eso, chicos. Por eso es que el equipo de efectos visuales está reventado. Está casi, casi reclamando que están en condiciones sumamente inhumanas. Que están siendo maltratados por Disney, por Marvel. Estas compañías que se venden como inclusivas, como progresistas. Empresas que están, bueno, una empresa sobre todo que es Disney. Que está a favor de los derechos humanos mientras simultáneamente explotan, maltratan a los trabajadores de efectos visuales. Me parece sumamente hipócrita el comportamiento de una empresa como Disney. Me parece bastante cuestionable, de hecho, su moralidad, ¿no? Me parece que deja bastante que desear. Ahora, por su parte, el actor contó en una entrevista con Menzhell que no siempre fue cómodo utilizar tan poca ropa en el set. Incluso llamó al traje de enamor como los shorts de la vergüenza. Él argumentaba que le daba vergüenza usar ese traje. Vale. A pesar del revuelo que causa el paquete de Huerta, nadie perteneciente a la producción se refiere al tema. Que prácticamente compite con las críticas de la película. Va. Aquí mismo vemos a Tenoch Huerta posando para Wakanda Forever. Muy feliz, muy contento. Y sí, chicos. Esa es la realidad a la cual se tuvo que enfrentar Tenoch Huerta en esta cosa. Quiero mostrarte una cosa muy particular. Porque los mexicanos somos así. Miren. Hecho en México. Puesto de tortas de enamor se viraliza en redes sociales. El puesto de comida callejera incluyó una imagen del antagonista de Black Panther Wakanda Forever. Tal cual. Miren nada más. Tenemos un puesto de tortas ahogadas. Ricas tortas con el estilo de Jalisco. Seguramente. Namor. El niño sin amor. Y aquí ya tenemos un puesto de tortas ahogadas en este país. México mágico. México querido. México hermoso. México maravilloso. Impresionante, chicos. Pero bueno. A mí me parece muy peculiar esto que hizo Marvel. Me parece muy particular. Porque te repito una vez más. Ellos pueden argumentar un millón de veces esto. Pero recuerda muy bien lo que hicieron con el personaje de Thor. Y sus nalgas. No se te olvide eso. Luego, lo que dicen a las nalgas de Capitán América. El trasero de América. Muy particular, ¿no? Me parece sobre todo algo muy curioso. También es la misma empresa. Obviamente Marvel es una división. Pero en este caso tenemos a Pixar. Que nos mostró este contenido LGBT woke. En Woke Lightyear. Y también tenemos por el otro lado. Esta película de Disney. Animation Studios. Que nos van a traer muy pronto. Este desastre. Este bodrio absoluto. Esta película llamada. Un mundo woke. Un mundo extraño. Un mundo progre. ¿No? Recordamos este desastre. Este fracaso rotundo. Bueno. Pues resulta chicos. Que todos estos productos woke. Todos estos desastres y fracasos progres. Fueron creados. Y diseñados también para toda la familia. Y para todo público. Entonces. Me parece muy hipócrita. Esta conducta de Marvel. La cual dice promover la aceptación. Y el hecho de que todos los cuerpos deben ser hermosos. Mientras simultáneamente editan el cuerpo de otra persona. Irónico. Porque te repito. Los otros que son blanquitos. No los editan. Pero este como es morinito. Si lo editan. Me llama personalmente la atención. No es casualidad. Cuidado con esos detalles chicos. No es casualidad. Tal vez y caballeros. Espero que hayan disfrutado este video. Editado. El miembro de Tenoch Huerta. 100%. Real. Nos vemos. En la próxima.